Hemos emprendido ese trabajo con esfuerzo, con trabajo, y creo que los primeros 100 días de informe a la población ha sido bastante satisfactoria, haciendo entrever cómo habíamos recibido la gestión, cómo hemos implementado las acciones y qué nos estamos proyectando para este presente año. Creo que hay expectativa de la población en cuanto a las obras, en cuanto a las actividades propias de la gestión. Por ejemplo, ya hemos inaugurado el mercado modelo, que era por continuidad una obra, el terminal terrestre, que está aproximadamente un 93.3% de avance físico, y a julio, ya se tiene antes de las fiestas, el 25 de julio, vamos a hacer la entrega oficial y la inauguración como corresponde a esta obra también trascendental. Para dar paso también a muchas obras, como la obra de circunvalación que está pendiente, tenemos obras de saneamiento, mantenimiento de carreteras, estamos trabajando también en el tema educativo, en el tema salud. Entonces estamos haciendo los esfuerzos suficientes, totalmente 20 obras de continuidad y 6 obras nuevas, y vamos a empezar también obras de electrificación en los próximos días. En estos primeros dos, ya cinco meses ingresando, ya casi a medio año, ¿en qué porcentaje de avance de presupuestal se encuentra la municipalidad? Miren, nosotros estamos, hasta este día lunes que estamos empezando con 14.6%, vamos a intensificar, estamos haciendo algunos cambios de carácter institucional, para poder ya programar y plantear el crecimiento, en este caso, de nuestra ejecución de gasto. Tenemos ya programado, conjuntamente con las áreas involucradas, para poder dinamizar la economía en nuestra provincia, y esperemos que a medio año estemos abordando el 30-35%. ¿Cuál es el presupuesto de la municipalidad para este año? Miren, lo que tenemos es aproximadamente 95 millones, de lo cual es 40 millones la estamos destinando para gastos de inversión, tenemos algo de 7 millones para obras de mantenimiento, y bueno, y las demás obras, los demás presupuestos, también para el tema de actividades, para el programa que generalmente lo ejecutamos cada año. También una información, coméntenos cómo van las actividades por la diversidad de la creación política en la provincia de la Convención. Miren, este año se ha considerado como el año del centenario de la creación de Quillabamba, y también se va a festejar en julio, como ustedes saben, el aniversario de la provincia de la Convención. También es declarado año de la mancomunidad de la provincia de la Convención. Hay motivos más que suficientes para poder, en este caso, organizar, proponer, y de esa manera celebrar con actividades, con obras, nuestra provincia de la Convención. Se ha conformado la Comisión Municipal de Festejos, que está encargado por el ingeniero Andrés Solórzano, todo un equipo de técnicos y profesionales, para que también veamos esta festividad, reitero, como una muestra de que Quillabamba, Santana, la provincia de la Convención, es prácticamente un destino turístico también. Entonces, se están haciendo los preparativos. Seguro muy pronto vamos a lanzar el programa municipal de festejos en la ciudad de Cusco y en la ciudad de Quillabamba. Gracias. Gracias.